Él tiene tres años que no ve el niño, tres años que no sabe si el niño come, o va a la escuela, o se viste, o sea, ni siquiera le llama. Fernando Carrillo será papá de nuevo, con su novia que es 30 años menor que él. ¿Pero qué es lo que opina la madre de su primogénito? La expareja de Fernando, Marjoli Ramos, hace tremendas declaraciones. Ella afirma que Fernando únicamente pide prestado a su hijo para vender exclusivas. De un momento a otro, Fernando quiso saber de su hijo, a pesar de que él no le ha hablado, ni sabe de su vida desde hace tres años. En definitiva, te recomiendo que no te pierdas este video. Aquí, en El Moro de la Fama, te traemos todos los detalles exclusivos. ¡Bienvenidos! Tal cual me acabas de escuchar, Fernando Carrillo hace tres años no ve a su primogénito, no le habla, no lo mantiene, no le da dinero, no le aporta nada. Reaccionando a la noticia de que Fer Carrillo será papá de nuevo, Marjoli Ramos dio un mensaje a través de las cámaras de Ventaneando, en el cual mencionó. Los hijos son una bendición muy grande, pero sí que, en nombre de Dios, se conmueva y se responsabilice por su primogénito, ¿no? Él tiene tres años que no ve al niño, tres años que no sabe si el niño come, o va a la escuela, o se viste, o sea, ni siquiera le llama. Por alguna extraña razón, después de tres años, Fer le pidió a Marjolis que le prestara al niño. Aprovechando que Fer está en los titulares de todo México, debido a la noticia de su novia, Fernando Carrillo quiere que su hijo viaje hasta Tulum. Pero Marjolis está bien segura con ese sexto sentido que tenemos las mujeres, de que él únicamente quiere vender una exclusiva más, así como reunión familiar. El hijo de Fernando Carrillo se reúne con él, en la espera de su nuevo hermanito, la familia feliz. La exclusiva del embarazo de su novia, Fer se la vendió a suelta la sopa, y por supuesto que le dieron una buena lana. Acerca de esto, Marjolis aseguró. Cuando mi hijo nació, vendió la inclusiva. Luego vendió la exclusiva del bautizo. Supongo que ahorita quiere que le preste al niño para vender la exclusiva. Y decía, ah, la familia feliz, sí. Entonces siempre ha sido utilizando al niño. Hoy me escribió que si le podía prestar al niño, y le dije que con mucho gusto, o sea, nunca se le ha negado, que si quiere venir a buscar al niño, que con todo el amor del mundo puede ver al niño. Pero tiene que venir a buscarlo. Fernando Carrillo casi casi vende la exclusiva del primer moco de su hijo. La exclusiva de los primeros pasos del niño. Te aseguro que si hubiera podido vender la exclusiva de la primera ida al baño del niño del sol. Ah, no, porque hace tres años que no lo ve. No sabe nada de esta información. Si no, te aseguro que lo hubiera hecho. Ahora, otra cuestión que existe es que si Fernando Carrillo va a Estados Unidos, él puede enfrentarse con un gran problema legal. Esto debido a que no ha pagado la manutención, que hasta ahora aproximadamente suma la cantidad de 50 mil dólares. Acerca de esto, Ramos dijo. Supongo que si él cumple con la manutención y hace el pago que debe, o por lo menos llega a un acuerdo, busca la manera de conciliar de verdad, podríamos llegar a un acuerdo y no tendría que ir arrestado. Es más, y para acabar, la de amolar. Hace un tiempo, una revista de circulación mexicana había relacionado a Fernando Carrillo con una persona que se había cambiado de género. Lamentablemente, en esos días, la madre de Marjolis había perdido la vida debido a una enfermedad terminal. Esto fue hace relativamente poco y Fernando la contactó. Pero no por el tema de su madre. Él ignoró por completo la situación. Y este fue el motivo. Me escribió pidiéndome que le consiguiera una nota con el psicólogo donde dijera que el niño estaba afectado y que estaba haciendo muchas preguntas para él poder meter la demanda con TV Notas. Y en ese momento, yo me acababa de enterar que mi mamá estaba... Me acaban de dar la noticia que mi mamá tenía cansa. Y le dije, Fernando, yo estoy ahorita enfocada con lo de mi mamá. Me dijo, lo siento, lo lamento. Y después me dijo, me puedes conseguir, pero el psicólogo, evidentemente, no lo hice. ¿Qué crees que pase ahora? ¿Crees que Marjolis sí le preste al niño? En primera, tenemos que recordar que estamos en pleno aislamiento. Estamos pasando por una situación bastante delicada. El padecimiento está afectando a todo el mundo. Y uno de los grupos vulnerables son los niños. ¿Cómo es que Fernando Carrillo pide que su hijo viaje solo a México? En medio de todo este padecimiento. Es bastante preocupante que el niño viaje solo. Pero aún más en medio de toda la situación que estamos pasando. ¿Crees que al final Marjolis acepte? ¿Crees que de verdad Fernando únicamente lo quiera utilizar para vender una exclusiva más? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión. Dímela aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo. Así que prepárate para muchísimo más. Nos vemos muy pronto. Bye.